Hola, ¿qué tal? Carlos Morales de Altera Home Loans. Buenos días, Raúl Luzunó de Realty One Group. Bueno, el siguiente paso, una vez que ya has ido a buscar casas con Raúl, has puesto muchas ofertas y finalmente ganaste la casa que tú quieres comprar. Lo que él quiere decir es que nos hayan aceptado en un contrato. Exactamente. Ahora, que nos acepten un contrato hay dos cosas que pudieran pasar. Que nos acepten el contrato, pero nos hagan una contraoferta. ¿Ok? Es muy importante saber que cuando nos hacen una contraoferta, ustedes son los únicos que ahora están abiertos a esta contraoferta. Entonces, si ustedes la aceptan, es de ustedes la casa. Ahora, si ustedes deciden hacer una contraoferta a la contraoferta, cuando ustedes hacen una contraoferta a la contraoferta, ustedes se abren a que otra persona pueda meter un contrato en esa oferta. ¿Ok? Entonces, ya no es nomás ustedes, es ustedes y otra persona. Se abrieron exactamente lo de antes. ¿Ok? Pero si ya nos aceptaron la oferta o la contraoferta, el siguiente paso va a ser mandar el contrato a Carlos para que él empiece lo que él necesita hacer. Abrir escro, que es el depósito que ustedes van a dar diciendo que van a comprar la casa. Ese dinero necesita salir de una de las cuentas que Carlos verificó. Exactamente, Raúl. Más o menos, para que la gente sepa cuánto es el escro, el depósito o ese depósito inicial que la gente tiene que dar. Normalmente, ¿cuánto es? Normalmente van a ser mil dólares. Dependiendo de qué tanto es la propiedad, a veces piden 1% de esa propiedad. Si estamos hablando de una propiedad de 300 mil dólares, van a quedar 3 mil dólares. No necesariamente tenemos que poner eso, pero eso es normalmente lo que quieren. Y otra cosa bien importante, Raúl. Ese dinero la gente siempre me pregunta, ¿ese dinero dónde está? ¿Qué pasa con ese dinero? Es importante que la gente sepa que ese dinero está con la compañía de título, que es un intermediario que va a hacer que todos los papeles sean legales. Ellos van a distribuir el dinero que viene del banco. Ellos van a ser los que finalmente hagan todo el papeleo sobre la transacción de la casa. Este dinero que ustedes van a poner en depósito es parte de su down payment. No es un dinero que se va a perder. Si el costo del down payment está comprando una casa de 100 mil dólares, como ejemplo, su down payment es 3,5% de esa cantidad o 3,500. Y si ustedes pusieron mil dólares de depósito, ustedes todavía deben 2,500 de los gastos del down payment. Eso no quiere decir que no haya otros costos relacionados a esto que son los closing costs. Entonces, claro, es importante también, Raúl, que la gente sepa, ¿qué tanto tiempo toma para, desde el momento que tienes una oferta ya aceptada hasta el momento que te dan la llave? Normalmente pedimos 30 a 45 días para cerrar. Eso es lo que tomaría desde el tiempo que te aceptan la oferta hasta el tiempo que te dan la llave. Y durante ese tiempo hay cosas que tienen que pasar. Por ejemplo, el primer paso, ¿cuál sería acá? Uno de los pasos más importantes es que no es obligatorio es hacer una inspección en su casa. Hay costo, normalmente ese costo es entre 200 y 390 dólares. Y la mayoría incluye checar para termita. Ahora, no es obligación de ustedes hacerlo, pero como Realtor yo les estoy diciendo que es importante que chequen ustedes la casa. Exactamente. También del lado mío, les tengo que decir que yo también recomiendo que hagan una inspección de la casa. No necesariamente tiene que ser una inspección profesional. Solamente en ciertos casos, cuando es una casa de un FLEP que le llaman, cuando la propiedad ha sido vendida... Más de dos veces. Sí, de una persona a otra, o ha cambiado título recientemente, en los últimos 30 días. Entonces, se tiene que hacer una inspección profesional o si el vendedor que les vendió la casa la está tratando de vender por más de 50% de ganancia de lo que la compró. También eso se llama un FLEP y ahí sí se tiene que hacer una inspección profesional. También algo que es importante saber, a veces es posible que pidan una segunda evaluación, no nomás la evaluación normal, una segunda evaluación. Y ese es un costo que ustedes tienen que pagar también. Si es que llega ese paso. Claro. Bueno, el siguiente paso, una vez que ya hicieron la home inspection, es inmediatamente después de que yo agarro un contrato, yo tengo que sentarme a firmar un montón de papeles que se llaman disclosures o papeles preliminarios. Esos disclosures me dan a mí la autorización de seguir adelante con mi préstamo, de poder verificar su empleo, de poder verificar su seguro, de poder verificar sus impuestos. Ese es el siguiente paso. Una vez que hacemos los disclosures, si ustedes me dan permiso de ordenar su avalúo, ese es el siguiente costo que tienen que tener. Un avalúo normalmente cuesta de 475 a 550 dólares. Ese avalúo es una tercera persona independiente de Raúl, de mí, del vendedor, que va a evaluar cuánto vale la casa. Ese avalúo es con el propósito de que el banco sepa exactamente que si se está vendiendo por 100 mil dólares, tiene que evaluar por 100 mil dólares. Ahora, en el proceso que estamos de comprar una casa y nos aceptaron un contrato, es muy importante que todo se haga a tiempo. Si uno le pide documentos, cosas que se necesitan firmar, que no se esperen 1, 2, 3 días. No quiere decir que van a saltar para hacerlo, pero sí se necesita hacer lo más rápido posible. Porque cuando nos dan 45 días, que es lo que normalmente yo voy a pedir en un contrato. Acuérdense, son 45 días, pero solamente se trabajan 5 de cada 7 días. Se necesita mover, si se necesita firmar esto, si se necesita traer esto, en cuanto se pueda. No se puede esperar. Entre más rápido, cada vez puede cerrar esto más rápido. Exactamente. El primer problema que pasa cuando la gente no cierra a tiempo o cuando estamos tarde para cerrar, es porque la gente se tarda en conseguir algo. Por ejemplo, y esto es muy normal. Señor cliente, ya estamos en el contrato, ahora yo necesito talones de cheque más nuevos y necesito un estado de cuenta más nuevo. Vale, consígamelos. Si usted se tarda 3 o 5 días en traerme algo, ya nos quitamos ahí una semana y media de tiempo perdido. Es importantísimo que todo, desde el momento que tenemos bajo el contrato, todo se haga rápido y con no más de un día de espera. Antes de terminar este video, lo tenemos que hacer todo rápido, con tiempo. Y si usted tiene que tomar una hora de su trabajo para colectar los papeles que Carlos Garcita necesita hacerlo. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.